Recordando los horrores de un día traumático que quedará grabado para siempre en su memoria. El 9 de enero de 2015, Rudy Haddad estaba entre las 20 personas tomadas como rehenes por Amedí Koulibaly dentro de un supermercado kosher parisino. Escuché una explosión y disparos, quizás hubo dos o tres. Cuando me di la vuelta vi a Koulibaly disparándole a todo el mundo, llevaba un traje camuflado y tenía dos AK-47. Junto con varios otros, Haddad encontró refugio en una cámara frigorífica en el sótano del supermercado, donde se resguardaron durante cuatro horas. Una pesadilla vivida que Haddad todavía tiene problemas para expresar con palabras. Todos pensamos que íbamos a morir. Alrededor de las cinco de la tarde, policías fuertemente armados irrumpieron en el supermercado, mataron a Koulibaly y liberaron a los rehenes. Vinieron a buscarnos con unos 20 policías, con máscaras y armas. Nos dijeron que no miráramos, que cerráramos los ojos cuando saliéramos de la tienda. No pude cerrar los ojos. ¿Qué viste? Vi una zona de guerra, sangre por todas partes. No era el mismo lugar. No podemos pasar la página. Siempre llevaremos esto con nosotros. Me veo a mí mismo como un superviviente. Haddad está decidido a contar su historia de nuevo. La próxima vez será ante el tribunal. Según dice, es una forma de honrar la memoria de las víctimas. ¡Gracias! ¡Gracias!